Incubo un Tumbes presenta saluda Dorian Aguirre soy director de la incubadora de empresas de la universidad nacional de tumbes la incubadora de empresas de la universidad nacional de tumbes se encuentra ubicada en la ciudad de tumbes aquí en la región tumbes al norte del perú estamos operando desde el año 2020 y venimos trabajando de manera exitosa apoyando emprendedoras y emprendedores y sus startups en camino hacia el éxito como incubadora nuestro principal objetivo es promover la creación y el fortalecimiento de empresas y startups a partir de la iniciativa de los estudiantes de los emprendedores egresados o de nuestra región tumbes las cuales están bajo la administración gestión y responsabilidad de los mismos en base a una idea una investigación o inclusive una innovación tecnológica también brindamos asesoría técnica mentoring a la comunidad universitaria para el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica estos servicios incluyen el asesoramiento empresarial la mentoría especializada el acceso a trabajos de espacio colaborativo una conexión con el ecosistema emprendedor y facilidades para acceder al financiamiento así como oportunidades de capacitación y formación con los emprendedores nuestro club de emprendedores se ha desarrollado cuidadosamente para brindar herramientas y conocimientos necesarios para llevar los emprendimientos a un siguiente nivel durante el programa se enseñan diversos aspectos claves para el éxito empresarial como la formulación de modelos de negocio estrategias de marketing gestión financiera habilidades para liderazgo y desarrollo de productos además de la enseñanza teórica también proporcionamos a los emprendedores acceso a mentores y expertos de la industria quienes comparten su experiencia y conocimientos prácticos actualmente nos financiamos con recursos desde la gestión central de la universidad nacional de túnez pero continuamente estamos buscando oportunidades de financiamiento y subvenciones para proyectos tanto para la incubadora como para nuestros emprendedores estos recursos nos permiten brindar apoyos adicionales a los emprendimientos que se enfocan en soluciones en temas estratégicos para nuestra región hablamos de pesca y acuicultura a mi industria y comercio digital buscamos impulsar la creación y el crecimiento de empresas sostenibles con enfoque tecnológico y comprometidas con la mitigación y adaptación al cambio climático contamos con profesionales altamente capacitados y con experiencia en áreas como el emprendimiento la sostenibilidad la innovación y el cambio climático trabajamos en estrecha colaboración con organismos gubernamentales organizaciones internacionales y otros actores relevantes en el ámbito del emprendimiento y el cambio climático los aliados estratégicos tienen un rol fundamental en la ejecución de nuestro proyecto para fortalecer aún más nuestra visión hemos establecido alianzas binacionales que enriquecen nuestra labor colaboramos con diversas organizaciones empresas de los sectores de pesca agricultura agroindustria y comercio sumado a ello mantenemos estrechos lazos con entidades gubernamentales y también con otras incubadoras que comparten nuestros valores y objetivos comunes incuba un tumbes promoviendo el emprendimiento en la región incuba un tumbes promoviendo el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial en sectores estratégicos de la región tumbes incuba un tumbes promoviendo el emprendimiento